Este convenio sienta las bases para un trabajo conjunto entre estos dos municipios, los más importantes cuando vemos la metrópoli entre Neuquense y Politi, 400.000 habitantes y con la proyección que tiene, los más importantes de la Patagonia y por supuesto este es el sentido común de trabajar en buscar soluciones conjuntas para toda una problemática que hoy como recién entre las cosas que dijo mi amigo y colega Pechi Quiroga estamos hablando que esta zona es una familia grande, es un solo municipio esa es la mirada que está plasmada en este primer convenio marco de trabajo, de colaboración mutua, donde hay todas las actividades digo un sinfín de actividades, todas, que tienen que ver con la vida de la gente de Cipolletti y de Neuquense y que por supuesto lo vamos a ir sumando localidades vecinas y que tienen en común todo, así que esto en definitiva como para entenderlo abre un ámbito de trabajo donde vamos a pensar como si fuéramos un solo municipio donde vamos a tratar los problemas locales y regionales con una única mirada no es menor el dato, no es menor el mensaje a la sociedad y no es menor el mensaje hacia una política que tristemente se ha caracterizado por compartimientos estancos, digo yo, donde cada uno hace lo que cree que es lo mejor sin mirar o envidiando a veces lo que hace el vecino, pero sin compartir Yo me sentí felizmente invitado por Aníbal que realmente en su corto tránsito por la política tiene la visión de un estadista comarcal así que en este acto concreto que era firma de este convenio de integración y de trabajo que será el prólogo de lo que va a ser un protocolo mucho más amplio pero que en definitiva tiene como objetivo simplificar, mejorar, optimizar la vida de los que habitamos esta región que la verdad que cuando existió no se le ocurrió hacer dos provincias después estas son las cuestiones que se ejercen desde las organizaciones institucionales pero la naturaleza determina que es una sola región tenemos que actuar, tenemos que planificar y ejecutar imaginándonos una gran metrópoli, la metrópoli de la confluencia pensando en el millón de habitantes por ejemplo la legislación bromatológica la exigencia para el carnet de conducir los problemas de tránsito los problemas de código de edificación la ordenanza tarifaria respecto a los cobros de los impuestos las exigencias frente a algunas regulaciones de tipo comercial siempre pensando en simplificarle la vida a la gente